¿Histórica jugada del Leipzig que podría favorecer a la Real Sociedad? Hola, bienvenido al canal de noticias de la Real Sociedad. Es un placer tenerte aquí. Antes de continuar, dale me gusta a nuestro vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Vamos a las últimas noticias. Los movimientos en la Real Sociedad han entrado en un momento de calma. El club aún debe apuntalar el equipo para la temporada de la Champions, pero está trabajando con paciencia en las incorporaciones. Uno de los jugadores con los que desea seguir contando es Alexander Sorlott, aunque la operación se cuece a fuego lento. Y es que todo depende del Leipzig, de quién es propiedad. El club Churi Urdin, que también se ha planteado otras alternativas a lo largo del verano, busca llegar a un acuerdo con los germanos para su incorporación en un verano en el que también ha tenido competencia desde otros clubes. Sin embargo, un movimiento en el cuadro alemán podría favorecer su retorno al Dialli Arena. Tal y como informa Fabricio Romano, el Leipzig estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Lois Openda por una cifra que rondaría los 40 millones de euros, convirtiéndose así en la operación más costosa de su historia. La llegada de Openda generaría un mayor overbooking de delanteros en el equipo, con hasta seis hombres del mismo perfil. Esto significa que tendrá que desprenderse de alguna pieza y por ello la salida de Sorlott gana peso. En la Real están muy contentos tanto con su rendimiento como con su aptitud. Por ello lo quieren de vuelta y en propiedad, pero para ello tendrán que llegar a un acuerdo económico con un Leipzig con el que tiene contrato hasta 2025. Sin duda, la operación de Openda favorece esta opción. ¿Y tú, aficionado de la Real Sociedad? ¿Es optimista de que nuestro club llegará a un acuerdo para traer a Alexander Sorlott? Deja tu opinión en los comentarios. Nos ayuda mucho saber qué piensas al respecto. Mantente atento, porque en cualquier momento regresaré con más noticias de la Real Sociedad.